El miércoles 17 de julio fue capturado César Barrientos Aguirre, hijo del magistrado César Barrientos Pellecer, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, sindicado de Trata de Blancas. La detención de Barrientos Aguirre ocurrió junto a la de otras siete personas, entre ellas un médico que dirigía una red de prostitución en Xuchitepeques. Según la policía, los detenidos ofrecían a niñas entre 13 y 17 años mediante un catálogo y cobraban hasta 2.000 quetzales por servicios sexuales. Las víctimas eran invitadas a participar en fiestas similares a las de los narcotraficantes, indicó la Asociación de Refugio para la Niñez.